Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Yo soy Yuskitachi y hoy estamos en esta sección donde veremos algunas inspiraciones de mangakas a la hora de crear a sus personajes. Esta vez retomaremos al universo de Baki de Grapper creado por Keizuki Tagaki y publicado en la Shonen Champion. Sin embargo, antes debo de mencionar que este video contendrá un poco de spoilers, por lo que se recomienda leer los mangas antes de este video. Hoy veremos en quién se inspiraron para la creación de Jack Hammer, mejor conocido como Jack Hanma. Él es uno de los tantos hijos ilegítimos de Hanma Yujiro, medio hermano de Hanma Baki, nieto de Hanma Yujiro. Su madre lo tuvo cuando estaba encerrada en la prisión militar, luego de fallar su misión de acabar con Hanma Yujiro, el cual la violó cuando ésta se interpuso en su camino. Él creció intentando por todos los medios volverse fuerte para confrontar a su padre y que lo reconociera, pero no tuvo éxito, razón por la que cuando un científico le propuso una manera para volverse más fuerte a base de algunas sustancias en las que estaba trabajando, aceptó inmediatamente, siendo de esta forma que obtuvo una fuerza sobrehumana, entrando así al torneo máximo y ganándole a peleadores más fuertes que él, hasta llegar a la final y enfrentar a su medio hermano Baki. Pero aún estando drogado al tope, no pudo vencerlo. Se le vería nuevamente durante la saga de los condenados a muerte, enfrentando a Sikorsky. Lucharía también contra Picle, pero sería humillado por él, e incluso luchó contra Motove, siendo derrotado. Aunque no tiene muchas victorias, sus peleas son reconocidas por ser ultra violentas. Además se le reconoce por seguir aumentando su tamaño con operaciones de alargamiento de extremidades y usar drogas. ¿Pero en quién se inspiró para crear a Jan Hartman? En dos luchadores reconocidos por su jereza, Dynamite Kid y Chris Benoit. Ahora conozcamos un poco de ellos. Thomas Willington, quien sería conocido como Dynamite Kid, nació el 5 de diciembre de 1958 en Goldborne, Las Cachille, Inglaterra, Reino Unido. Él tenía dos hermanas y un medio hermano. Su padre, su tío y su abuelo fueron boxeadores de jóvenes. Además, un antepasado fue un luchador reconocido por esos lados. Su padre, quien era un minero, a menudo llevaba al joven Thomas a ver la lucha libre, lo que lo llevó a interesarse en ella, entrando así en la escuela de lucha libre dirigida por Ted Betley. Su debut profesional en la lucha libre fue en el año 1975 y ganó su primer título el 23 de abril de 1977. No sería hasta el siguiente año que ganaría nuevamente un título, siendo esta vez el de los pesos welter. Tras eso se mudaría a Calgary, Alberta, Canadá, para competir en Stampeed Brestry, dirigida por Stu Hart y donde tendría como mayor rival a Bret Hart, el cual lo recordaría como el luchador más completo al que se había enfrentado. El 25 de julio de 1979 entraría en la International Pro Wrestling de Japón, como Dynamite Kid, donde su mayor rival sería Tiger Mask, teniendo varios combates históricos. El 7 de febrero de 1984 ganaría el campeonato de la WWF, el cual defendería en la New Pro Wrestling ante The Bay Boy Smith, quien perdería. De este modo, Dynamite Kid integraría a la WWF. Su debut fue el 29 de agosto de 1984, haciendo equipo con su anterior adversario, The Bay Boy Smith, llamándose los British Bulldogs. Ellos enfrentaron en numerosas ocasiones a la Fundación Hart, pero en diciembre de 1986, Dynamite sufriría una lesión grave en la espalda, alejándose de la lucha libre. Debido a esto, Vincent McMahon trataría de recuperar el título que ganaron antes de lesionarse, algo que Dynamite se negó a entregar a menos que fuera para la Fundación Hart, a lo que McMahon aceptó. Pero cuando Dynamite regresó al equipo de los Bulldogs, no volverían a tener relevancia, pasando ellos a dejar la empresa después del Survivor Series de 1988. Ambos pasarían a competir en la Stample Wrestling en Canadá y en la All-Japan Pro Wrestling de Japón, hasta 1989, donde se separarían. Dynamite seguiría luchando en solitario, pero en ese entonces ya se notaban las consecuencias del uso de esteroides que Dynamite había usado por años, retirándose el 6 de diciembre de 1991. Aunque regresaría al ring para una última lucha, el 10 de octubre de 1996, donde haría equipo con dos caras y Kuniaki Kobayashi, enfrentando a Tiger Mask, Mil Máscaras y Gran Sasuke. Pese a ser un ícono en Occidente, es más recordado en Japón por sus innumerables luchas contra Tiger Mask y sus apariciones por empresas de lucha japonesa. Ahora hablemos del otro luchador que tiene como muchas similitudes con Dynamite Kid y que es reconocido también por su fiereza a luchar y uso de esteroides. Hablo de Chris Benoit. Christopher Chris Marshall Benoit, nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec, Canadá. Cuando Benoit cumplió los 12 años, asiste a una lucha que lo dejará impactado. Desde entonces decide convertirse en un luchador, por lo que en 1985 comenzaría a entrenar en la escuela de la familia Hart, debutando en Step Wrestling, ganando ese mismo año el campeonato de parejas. Tras esto viajaría a Japón para aprender la lucha libre del país y tras su regreso conseguiría varios títulos. El 4 de julio de 1989, Benoit sufrió una lesión que lo dejaría fuera de ring por un año. Cuando se recuperó, volvería al ring, pero esta vez en Japón, donde ese año conseguiría el campeonato pesado. Para luego cambiar su nombre a Pegasus Kid debido a su uso de máscara y con un tributo a Thomas Billington, conocido como Rida Mike Kid, del cual aprendió la mayoría de movimientos durante su paso en la escuela de los Hart. El 4 de julio de 1991, Justin Laird desenmascaría a Pegasus Kid, por lo que éste optaría a llamarse Wild Pegasus. Además, ese año ganaría el campeonato ligero de la UWA que retendría por 560 días, pero lo perdería ante Villano III. El 16 de junio de 1992, se trasladaría a Estados Unidos y debutaría en la WCW, pero no tuvo mucha relevancia. El siguiente año firmaría con la ECW y debutaría el 25 de agosto. Durante su estadía en la empresa, solo consiguió el campeonato de parejas junto a Dan Malenko. Ambos dejaron la empresa en agosto de 1995. Volvería a la WCW, donde conocería al que sería su mejor amigo, Eddie Guerrero, y a su futura esposa, Nancy. Además, sería reclutado por Ric Flair para ser parte de The Four Horsemen, una alienación legendaria, pero el grupo se disolvería en 1997. Tras esto, formaría su propio grupo. Sin embargo, cuando éstos se volvieron Hell, lo abandonarían. Después, él obtendría grandes logros en la empresa, pero lo abandonaría para integrarse a la WWF. En el año 2000, debutaría junto a Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Sattles en la WWF, los cuales formarían un equipo llamado Los Radicales. Y así como en otras empresas, Chris conquistaría varios títulos y campeonatos, coronándose como un ganador de triple corona y un gran campeón. Título que se le da a aquellos que ganaron los máximos títulos en su rama, además de ser incluido entre los 10 mejores luchadores de la historia. El 24 de junio del 2007, Chris Benoit murió en lo que la policía llamó un doble homicidio-suicidio, debido a un ataque de rabia por usar esteroides y al acumulado de múltiples golpes de la cabeza, lo que hizo asesinar a su familia para después suicidarse él mismo. Su muerte también está rodeada de varios misterios y según las teorías pudo haber sido asesinado, aunque oficialmente el caso se quedó en doble homicidio-suicidio a causa de esteroides. Al principio Jack fue moldeado a la imagen de esos luchadores, sin embargo, como pasó con otros personajes, al ir evolucionando el estilo de dibujo de Keizuki Tagaki, sus caras fueron cambiando, así como sus constituciones, quedando sólo ciertas bases como el estilo de pelea y su lado oscuro con los esteroides, pero conservando el estilo salvaje que lo representaba. Y bueno eso sería todo por el momento, en la caja de descripciones les dejo los links a mi facebook y twitter para quien quiera estar comunicado, y siendo todo por el momento yo me despido aquí, espero nos encontremos en un próximo vídeo, hasta pronto.